Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, le podéis echar un vistazo y ver y entender un poquito la página, ahí os explico cómo trabajarla, cómo registraros, etcétera, le podéis echar un vistazo y verlo en el vídeo de hoy voy a explicar una página en el cual nos va a ayudar todo para subir digamos nuestros suscriptores de youtube, nuestras visitas a youtube, también nuestros me gusta al facebook, para que nos sigan en twitter, muchísimas redes sociales, entonces la página se llama addmefast, os lo voy a dejar debajo del vídeo en link para que se podáis registrar, una vez que pinché os voy a dejar debajo del link de addmefast y os voy a dejar también el link de derrotada crisis afiliado para que también se registre, no ve que pinchéis addmefast, os saldrá esta página, aquí, el backoffice y le damos a prueba lo gratis, le damos, como nos pone aquí, iniciar a la promoción y consigo tus primeros 50 puntos para poder hacer visitas, fíjate los intercambios que se va habiendo, va subiendo por segundo, fíjate, esta página es muy buena, me ha ayudado muchísimo a conseguir referidos, a conseguir visitas y a que mis redes sociales suban y esté por arriba, entonces simplemente damos a prueba lo gratis, aquí ponemos un email que estoy utilizando, la contraseña, la repetimos, aquí la cacha, si por el momento no entendemos la cacha le damos aquí, se reiniciará y nos saldrá otra cacha para que la entendamos, le damos a app, nos llegará un correo de confirmación, un link de confirmación, nuestro correo, pinchamos, nos metemos en el correo, pinchamos el link y nos llevará otro a la página, aquí simplemente ponemos los datos en la cual nos hemos registrado y aquí ponemos la contraseña, en la cual nos hemos registrado, aquí si nos cree que cierre excepción y le damos login, le damos login, entraremos dentro de la página, como veis yo ya tengo, yo tengo solamente 5 puntos, ¿por qué?, porque yo ya tenía 500 puntos y se me han gastado con intercambios, que la gente pues están intercambiando, aquí simplemente mi sitio, pinchamos, aquí los sitios, aquí estoy metido en que validar la página, aquí está el youtube que yo estoy utilizando, ella tiene 364 clic y eso, es muy fácil la página, aquí está para comprar puntos, las suscripciones, esto pero nosotros vamos a trabajarla de forma gratuita, entonces simplemente nos vamos por ejemplo al youtube, a la suscripción del youtube, vamos ahí aquí, nos vamos, aquí para hacer los intercambios de eso, los intercambios de crédito, para ver a la gente, por ejemplo, nosotros le damos a suscribirse, nos saldrá aquí una pantalla, en el cual vamos a dejar que cargue, una vez que cargue, pues le damos a suscribirse, vamos darle, una vez que le demos, pues cerramos y ya, como veis, se dan su para dos kilos puntos, voy a hacer quitar el volumen, es muy fácil de hacerlo, esto es para los puntos, para que lo sepáis, y esto, le damos a mis sitios, y aquí, en un segundito, si no entendemos, pues le damos al botón derecho, traducir español, hay sitios página que decían promover en nuestras redes, puedes agregar sitio, un modelo, le damos a filtrar, por si queremos filtrar algo, y ahora vamos a intentar, vamos a poner, agregar sitio, os vais aquí, le damos a agregar sitio, aquí se nos abrirá, y aquí podemos poner, facebook, el twitter, yo por ejemplo, el que tengo es el que más me interesa, pues tengo, podéis poner visita al youtube, por si queréis que visite algún vídeo, aquí por si se creen, es suscribir, aquí el título, que queréis, aquí el nombre de la i, que por ejemplo, vamos a meternos en mi youtube, a meternos, y por ejemplo, el la i del youtube, pues nos metemos en el youtube, le damos a mi canal, por ejemplo, le damos a mi canal, una vez que le demos a mi canal, aquí, está puestra ahí, lo copiamos, y lo pegamos aquí, aquí, lo pegamos, aquí ponemos el total, si queremos total de clics, yo por ejemplo, yo por ejemplo, lo tengo, que le den los clics que hagan falta, los clics diarios, el cpc, que es, a cuánto no tenemos nosotros, si queremos 5, 10, es, el máximo, el mínimo son 2, y el máximo son 10, lo tengo en el medio, y le daremos a guardar cambio, una vez que le daremos a guardar cambio, pues tendremos que esperar a que ellos me lo autoricen, y ya está, si quiere, en todos los países, o si no, pues en algunos países, lo que queramos, por ejemplo, aquí por ejemplo, visitar al sitio web, le damos, esto es por ejemplo, yo aquí, siempre aconsejo, promocionar a derrotar a crece afiliado, esto por ejemplo, nos vamos al título, ponemos un título, aquí derrotar a crece afiliado, nos iríamos a derrotar a crece afiliado, yo siempre aconsejo, aquí, porque con un link, vamos a conseguir referido de todas las páginas, o por lo menos lo vamos a intentar, y casi siempre lo conseguimos, aquí, aquí nos vamos a afiliado, un segundito, nos vamos a remontar para conseguir, aquí nos vamos a área de miembro, esto es muy fácil hacerlo, nos vamos a área de miembro, nos vamos a área de miembro, y le damos área de promoción, la mayoría de promoción, y esto es lo que deberíamos copiar, copiamos este link entero, nos iríamos aquí, lo pegaremos aquí en la url, y ya está, y aquí pondríamos herramienta, por ejemplo, herramienta para conseguir referido gratis, sería una buena opción, que la gente siempre le gusta, le daremos a guardar cambio, y esperaríamos que yo no lo confirmara, una vez que pusiéramos aquí, yo aconsejo que siempre pongáis, por ejemplo, una o dos, nada más, de redes sociales, o de páginas web, que queramos, porque si ponemos mucho, los puntos se van a dividir entre todos, entonces, al menos nos va a llegar más puntos a un sitio que nos queremos, entonces siempre poner uno o dos, aquí, que es lo que yo aconsejo, entonces simplemente, aquí yo siempre hago, por ejemplo, el de YouTube suscribirse, suscribirse, nos metemos, una vez que ya, ha visto como ya se ha bajado mis puntos, ya, me diría yo aquí, tengo aquí 348, actualizaría, no sé si es que se me ha aumentado, ok, ahora, una vez que le de actualizar, le doy aquí, a ver si, a ver si se ha... 348, todavía no se me ha sumado, pero me debería sumar, bueno, y esto es con todo, simplemente damos suscribirse, esperamos que se cargue la página, una vez que se cargue la página, le doy a suscribirse, una vez que le doy a suscribirse, pues ya cierro, cerraría, y aquí, pues se me aumentaría los puntos, como voy a ver, aquí muchas veces pone que no cancelar la suscripción, por favor, porque deberemos esperar un poco, no podemos cerrarlo en el tirón, entonces vamos a esperar, que cargue un poquito la página, vamos a dejar que cargue, y una vez que cargue la página, pues ya le damos a suscribirse, una vez que le demos a suscribirse, le damos a la X, y lo cerraríamos, y ha visto como ya se han sumado, y esto lo podemos hacer con todo, lo que tenemos aquí, podemos hacerlo con Twitter, con YouTube, con... aquí está el Twitter, aquí está... hay muchísimas redes, Pinterest, también, hay muchísimas redes, aquí está para seguir, visitar sitios web, hay muchísimos sitios que hay, como estoy viendo, y aquí, le doy nuestro programa de afiliado, para ganar 300 puntos, para cada uno que compruebe el estado de referencia, aquí, su vínculo de referencia, y este, sería el link en el cual tenemos que promocionar, lo promocionamos, para que la gente que se resuscriba, pues también vamos a condenar puntos por ello, ganar 300 puntos por cada uno, que no está nada mal, para que haya intercambio, intercambio, y podemos confirmar, aquí, simplemente, lo que tenéis que saber, aquí, para agregar sitio, después, vemos, para tener crédito, y una vez que tengamos crédito, pues ya, podemos intercambiar con la gente, y este es el link, para que la gente, para que las personas se registren, en la página, hay muchísimas redes sociales, visitar, aquí para reproducir son clones, que es de música, hay muchísimas cosas, como estáis viendo, Instagram, también, por si queréis, seguidora en Instagram, en Facebook, también, compartir en Facebook, seguidora de Facebook, like, hay muchísimos, podéis echarle un vistazo, y sin ningún problema, aquí está para mi perfil, aquí está para el perfil, mi email, esto y lo otro, la contraseña anterior, notificada por correo electrónico, estos son muchísimos, estas son mis referencias, por si tengo algún referido, para que le echéis un vistazo, también, y aquí para cerrar sesión, simplemente, la página es muy sencilla, es muy fácil, y le podéis sacar muchísimo partido a esta página, bueno, como digo, en todos mis vídeos, si no os he suscrito a mi canal, se podéis suscribir, para hacerlo cuando os subo los vídeos, y le podéis dar accedito, que está para arriba, que no cuesta nada, me hacía un favor un montón de grande, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos, ya, adiós.